Creo que a muchos carabineros, y te lo digo porque he hablado con varios, mujeres y hombres, les da mucha pena lo que está pasando. Se sienten, ¿cómo es la expresión? Se sienten desvalorados que el esfuerzo que ellos hicieron por estar en la institución, por llegar a esa institución, hoy día están en suelo, y se sienten muy maltratados, muy asustados, y eso no significa obviamente que no haya carabineros que haya justa razón para que se sientan así, pero creo que tenemos que entender que la comunidad, el país necesita una institución valorada, querida, respetada, y que cumpla su rol, que es proteger, no perseguir. Es una confianza que se tiene que definitivamente recuperar, por supuesto que ellos son necesarios, contribuyen a la paz social, a la protección social, urbana, en distintos conflictos que se dan en el país, también en la Araucanía, que lo vamos a tocar también. ¿Estás de acuerdo tú con aplicar de repente más cursos de sobre derechos humanos, especialización también dentro del mismo cuerpo carabinero? O sea, yo creo que es fundamental que así sea, tenemos que tener una policía que esté bien preparada, y para eso tenemos que darle todas las herramientas.